Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez de cuidados del pez tetravampiro recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción nombre científico hidrolicus escomberoides reino animalia orden characiformes familia quinodontidae sub familia quinodontinae tetravampiro pez conocido por varios nombres y habita en diferentes en américa del sur que pertenece a la familia quinodontidae en el orden characiformes nombres nombre científico hidrolicus escomberoides nombre vulgar en brasil peixe cachorro payara este nombre común lo comparte con sus parientes cercanos del mismo género hidrolicus armatus hidrolicus tatahuaia hidrolicus huayace también se le conoce como cachorra chamira dientón pirandira y saranador rabo amarelo distribución geográfica se distribuye por américa del sur en general en gran parte de la cuenca amazónica y el orinoco bolivia ríos baúres mamoré brasil ríos amazonas solinoes ica manacapuru tece negro juruena tapajos macagua libramento madeira xingu uraliquera lago docastano cuyana cuencas de los ríos rubununi y esequivo perú ríos zampiyaku ucayali nana y lago casiboya venezuela ríos orinoco caraco paya huarico orituco paragua sinaduco caura ventuari hábitat habita en los ríos y lagos de la cuenca amazónica y del orinoco así como bosques inundados pero con preferencia por zonas con corriente alrededor de las rocas allí donde el agua se transforma en rápidos ocupa las capas media y alta del agua descripción cuerpo alargado boca grande y la dentadura formada por piezas cónicas largas y afiladas como agujas posee en la mandíbula de abajo dos colmillos enormes que le dan un aspecto de tigre de dientes de sable apuático les sirven para capturar peces tamaño mide 120 centímetros aletas aleta dorsal muy pequeña y con posición retrasada aleta adiposa más pequeña que la dorsal aleta caudal fuerte las aletas pectorales sobredimensionadas les permiten dar saltos por encima de la superficie del agua ojos grandes coloración su cuerpo es plateado y la zona superior es negruzca las aletas pectorales y caudal son más oscuras comportamiento incompatible con otros peces es un depredador y con peces cercanos a su tamaño puede causarles graves heridas con sus grandes colmillos el ataque a sus presas es de una velocidad sorprendente alimentación sus alimentos preferidos son algas plantas vasculares acuáticas semillas y frutos de plantas terrestres ribereñas peces etcétera reproducción se reproducen durante todo el año dependiendo de la zona donde se encuentren en los llanos la reproducción ocurre al principio de los meses de marzo y junio espero y el vídeo haya sido de tu agrado si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios go hasta la próxima